El programa CUNITA es un programa de equidad para que las embarazadas y los recién nacidos tengan el mejor bienestar y una buena atención y un buen pasar del nacimiento y del seguimiento de ese bebé. ¿Es un programa que baja de Nación? Sí, es un programa de gobierno. Es un programa que baja a través de Nación, donde se va a entregar a aquella embarazada que haya cumplido con todos los controles, porque en realidad la función no solo es la de entrega de ciertos elementos, sino también a través de estos requisitos que cumplan las mamás en el embarazo, en los controles de su bebé, pueda lograrse como una especie de premio o de colaboración para aquella mamá que está cobrando la asignación por hijo o por su plan de embarazo, que haya sido inscrita en ANSES, que no tenga otra cobertura social, que esté fuera del sistema laboral, diríamos así, que no tiene ningún beneficio prevencional, entonces pueda acceder a ciertos elementos para el bienestar de ella, para el bienestar de su bebé, que no solo son simplemente la cunita, no les podemos mostrar las cunas porque están en packs cerrados. Y realmente abrir un pack significaría, bueno, es un pack que se debe entregar, tiene, cuenta con muchos elementos, son no solo la cuna, juego de sábanas, ropa para el bebé de invierno y de verano, juegos, libros, un instructivo, el portabebé, un instructivo acerca de evolución, con cuidados perinatales. Bueno, es un set muy completo que se va a entregar a cada mamá que haya cumplido con los requisitos de ANSES, que está inscripta en el padrón, que nazca su hijo en este hospital y dentro de los siete días va a tener que hacer el trámite en el hospital con un instructivo que se le va a entregar a cada una de ellas, donde va a cumplir los requisitos y donde va a retirar del hospital su cunita, con todos estos elementos. Acá sería conflictivo o alguna cuestión de qué pasó con aquellas mamás. Bueno, en realidad el plan empieza ahora. No podemos entregar cunitas para bebés que hayan nacido este mismo mes. Entonces, consideramos que, bueno, justo se está dando de esta manera, pero bueno, la pregunta va a ser, bueno, mi bebé nació hace 15 días en el hospital, lamentablemente, por respecto a eso no podemos hacer nada, solamente vamos a empezar a implementarlo a partir del lunes con todos estos bebés que empiecen a nacer a partir de este momento. Porque, bueno, es el inicio del programa. Perdón, para aclarar entonces, ¿tiene que ir sí o sí ANSES? ¿En ANSES les va a entregar un papel? La mamá ya tiene que estar inscripta en el ANSES y en el plan NACER acá en el hospital o en las distintas salas. Ellas ya saben cuando empieza el embarazo, con los controles en la inscripción, cumplen con los requisitos de ANSES, cumplen con los controles sanitarios que corresponden y a medida que van sucediendo esos controles, eso se va volcando en una planilla. Al llegar casi al final del embarazo, para el parto, están en condiciones ya de tener todos estos requisitos y cuando nazca su bebé, con la constancia de parto y con una planillita que se le va a dar acá en el hospital, van a retirar del mismo hospital la cunita. Sí, quería decirles que para cumplir con todos esos requisitos, el primer control o el primer contacto que tienen con el servicio de atención de la salud va a ser el momento en que inicie el trámite de la Asignación Universal por Embarazo. Y después, a lo largo de la evolución del embarazo, son cinco controles prenatales, con ecografía, laboratorio, o sea, deben cumplir todos esos requisitos y tener un parto hospitalario, no un parto en domicilio. O sea, que son muchos requisitos que se necesitan para poder adquirir o llegar a cumplir con el lograr obtener la cunita.